Es que pero casi la mayoría te cae más No te di No lo traigo más Ah bueno, osea sí, pero pues es que luego me empiezan de ratos Entonces si no te subo un baile de 200, si no te subo Escoge Si me subes me vas a dar un baile de 200 No, si no quieres que te subes entonces me das un baile de 200 si no te subo ahora mismo No te subes Es que se me desconecto el mando WTF, me vas a ganar este cortesiones Pues no sé, voy a 20 de aquí Me caí Tomaste minis Corándome si tomaste minis Oh, que rata Buenas 1, 2, 3 Ahora si ya te voy a humillar Ok ¿Por qué siempre te vas? ¿Dónde? No te quedas en el... Que asco, me editaste y ya no me pude agarrar Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Ok 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 Ahi Tomo refresco. Ala, te mueres, que mueres. What? Cómo no te conía esto? Me caí. ¿Qué? Me tenía visto todo el chale. ¿Cómo no te conía, en serio? Te he cargado, no te he cargado ninguna vaga. Ya está bien rápido esta. No te di. No mames, qué asco. No, me caí. Qué asco. ¿Está hasta dónde? Está abajo, pero ya estoy siguiendo. Es que tengo que ser humilde para que darte tiempo para que no te digas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡Ahhh! Me están viendo 45 metros ¿Está bien? ¡Ay! ¡Tamito por ver el culo! ¡Se rata! ¡Ay! ¡Sé rata! ¡Que rata que eres! ¡Qué... ¡ROTO! Jejeje Ya me voy a poner ahora si Me voy a poner 200 no fue nada pues yo te dije la primera escopeta no, después la suposía mira te digo no, no, no salgo, no salgo eh, en general yo te doy todo con escopeta y tú nada más escameas con fusil nada más uno esconde escopeta y lo demás escameas con puro fusil chale